de las suyas, donde sí hubo capturas en las últimas horas, en horas de la tarde, fue en el sector de Tunguelito con este personaje. Mire, en el momento que lo iban a requisar, nervioso de una vez, lo retienen, verifican quién es, y mire, cinco, cinco anotaciones, cinco órdenes de captura vigente por hurto calificado, por fabricación y tráfico de armas, por hurto calificado y agravado, falsedad en documentos públicos, además ha utilizado hasta uniformes de las autoridades para delinquir, y de inmediato fue puesto a disposición de la fiscalía y de una vez para la cárcel a pagar.